El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación General de Ecología, en conjunto con el Ayuntamiento de San Pablo del Monte, logró la instalación en la comunidad de San Isidro Buen Suceso de una línea de conducción de una longitud de 11.3 kilómetros en la que fue entubada agua rodada de la Malinche. Esta fue inaugurada por el Coordinador General de Ecología, Efraín Flores, en representación del Gobernador del Estado, Marco Mena. En su intervención, afirmó que la obra beneficiará a 12.000 habitantes que contarán con este líquido. Inició los trabajos con una inversión total de 2.700.000 pesos, de los cuales 500.000 pesos fueron aportados por el Ayuntamiento de San Pablo del Monte y que cuando planteamos este proyecto con el presidente municipal, sin dudarlo, aceptó el compromiso e hizo la aportación correspondiente. Muchísimas gracias, presidente. Adelantó que será en este 2019, cuando a través de otros pozos, se realice la colocación de tubería para que el agua sea más abundante. Hay otros manantiales a un kilómetro, kilómetro y medio más de distancia. El compromiso de la Comisión Estatal del Agua y a nombre del Gobernador del Estado nos comprometemos de que este año esta obra la vamos a llevar a cabo para beneficio de esta población de San Isidro Buen Suceso. Por su parte, Francisco Javier Pérez, presidente de Comunidad de San Isidro Buen Suceso, afirmó que esta obra fortalecerá los servicios básicos. De este proyecto que siempre hemos anhelado para fortalecer nuestros servicios del sistema de agua potable, para que nos fortalezca, nos ayude al futuro y nos acompañe unos chiquitillos para allá, para que sean testigos de esta gran inauguración. Cabe destacar que esta obra permitirá mejorar la calidad de vida de las personas, ya que asegura el abasto de agua rodada, lo que implica cero costos en energía eléctrica. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.